El es José Antonio Smith Castillo, y este, su talento. Y lo que escuchan es un fragmento de la audición que le dio un cupo entre los 100 instrumentistas seleccionados para estar aquí, en la Banda Sinfónica Juvenil Nacional de Colombia. Tenía ese sueño, esa aspiración de poder participar en esa convocatoria. Creo que muchos instrumentistas de este país se presentaron teniendo las mismas aspiraciones que yo y pues gracias a Dios se me presentó esta gran oportunidad. Y es que José Antonio, con solo 15 años de edad, interpreta como Los Grandes. Dice que desde los 8 años, cuando empezó su pasión por la música, cada vez que empuña una baqueta y se enfrenta a los timbares sinfónicos, al redoblante o al xilófono, siente que lo que está siguiendo es el ritmo de su corazón. La percusión es como ese ritmo que cada uno lleva interno, es el ritmo del corazón. Y, o sea, la percusión es sabrosura y pues por eso me llama tanto la atención. Una pasión que lo destacó entre cerca de 400 de los mejores instrumentistas del país, entre los 13 y los 17 años de edad, donde los que alcanzaron la excelencia como José Antonio tendrán el honor de ser protagonistas en el homenaje al maestro José Barros en el concierto Celebra la Música el próximo 22 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Para un artista es como en el fútbol ser llamado a las filas de la Selección Colombia y rendirle tributo al pibe, a Maradona o a Pelé. Esto no es un logro solo mío, sino de todo el Quindío, porque gracias a Dios estoy en la banda sinfónica en el de Armenia y es donde me están orientando la música y donde el maestro Juan José me está influyendo y me está metiendo todo este bello arte que es la música. Aún faltan dos meses y medio para el gran concierto, por eso, por ahora, este talento quindiano seguirá ensayando cuatro horas al día de martes a viernes y enfocado en sus estudios en noveno grado en la normal superior, donde también se destaca como el mejor. José Antonio está planillado para recibir en próximos días un reconocimiento a la excelencia académica por su buen desempeño. Un joven ejemplo en todos los sentidos, quien logra demostrar que a la vida hay que buscarle el ritmo y que cuando uno logra encontrarlo, no hay límite para hacerlo escuchar.